Resumen de actividades cumplidas por el GAT municipal en la semana del 14 al 18 de agosto. La semana anterior la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luz Uriaga, presidió el desfile y sesión solemne por los 60 años de parroquialización del Tambo. El presidente del GAT parroquial, Diego Armijos, y el vicepresidente, Pablo Aguirre, destacaron el trabajo del GAT municipal de Catamayo en varias obras que se han ejecutado y otras que se cumplen en territorio. Así es que queremos darle un fuerte aplauso a nuestra alcaldesa, gracias a su decisión, el Tambo va a tener una obra sumamente importante dentro del cantarillado. La política no debe ser de un color, no debe ser de una bandera, debe ser una política que abarque a todo este pueblo. Ya en la presente semana, la actividad comercial se incrementó en Catamayo por la romería de la Virgen del Cisne. Algunos comerciantes ven con optimismo que sus ventas serán mejores a las del año anterior. Yo primeramente doy gracias a Catamayo porque me da la oportunidad de trabajar todos los años. La próxima feria es Loja, de Loja pasamos a San Miguel de Bolívar, por Guaranda. Ya te dando gracias a Dios, sí, nos abrieron, también le agradezco al municipio que nos da una oportunidad porque, bueno, en Loja es diferente. Me he quedado sin puesto, he postulado en la feria de Loja, pero no he salido. En el ámbito cultural, 15 jóvenes de Catamayo que son parte de la caravana musical del GAT municipal, se preparan de forma gratuita para ir perfeccionando su talento con el fin de llegar a ser artistas profesionales. Por ello, agradecieron a la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga por el apoyo en este sentido. Yo la caravana no la dejo porque es que esto de la música es una continuidad. Entre más te preparas, mejor lo haces y es mejor así. Nos han enseñado a desenvolver en el escenario afinación, vocalización, respiración, todo eso, eso yo no sabía. Lo bueno es que te preparan muy bien y puedes tú llegar a ser alguien. Gracias a esto estoy así donde estoy y espero seguir adelante. La primera autoridad del cantón visitó los establecimientos educativos que servirán como albergues durante la romería de la Virgen del Cisne con el ánimo de verificar que todos estén en buenas condiciones para acoger a los peregrinos. Dicho recorrido lo realizó la autoridad junto al director del Distrito 11D02 de Educación, Dr. Diego Nibisela, y el jefe político, César Dojano. De esto se trata, de trabajar en conjunto por el bien de la comunidad y los resultados se están viendo. Dar esa imagen de que tenemos una buena organización y sobre todo nosotros estamos para trabajar, para coayudar en la organización, para el desarrollo de nuestro cantón. De la manera más comedida este pedido a todos los dueños de hoteles, de restaurantes, de también hosterías, y el tema del mercado central para que se siga respetando los precios y cobremos lo que en realidad se debe cobrar. Finalmente, el personal municipal masculino cumplió un importante trabajo para controlar la feria por la romería de la Virgen del Cisne. Gustavo Loaiza, Luigi Ludeña e Iván Guarnizo señalaron que su intervención es de forma voluntaria debido a que todos están comprometidos con ayudar a mantener el orden en Catamayo durante la romería. Y nosotros como una institución seria tenemos que dar el ejemplo de una forma primero de colaboración, de una forma de demostrar al Catamayo con hechos que se lo quiere. Para evitar algún tipo de conflicto luego o alguna emergencia que se pueda suscitar, estamos trabajando de esa forma. Nuestro objetivo principal es darle seguridad al turista.